En nuestro espacio de entrevistas en verano en Guadá, nos volvemos a acercar otra vez a los grupos de la oposición que forman parte del Ayuntamiento de Guadalajara. En esta ocasión me acompaña en plato el representante y portavoz por el Grupo Municipal Vox, Antonio de Miguel. Muchísimas gracias por venir, Antonio. A vosotros por la invitación y es un deber estar aquí ante vosotros y ante los guadalajareños, así que aquí estamos. Ese deber, esa obligación política que tienes por primera vez como concejal dentro de una institución, ¿qué tal te estás habituando a este cambio? Para mí es un honor, un privilegio y un orgullo estar en ese Ayuntamiento. Me estoy habituando bien, se me hace raro después de 25 años de profesión en los colegios, ya sabéis que soy maestro, y se me ha hecho raro ya el mes de julio trabajar, que he estado trabajando. Normalmente ya sabéis que gozamos de ese privilegio en la profesión de julio y agosto vacaciones, aunque en julio estamos al servicio de la administración. Se me ha hecho raro, la verdad, trabajar. Yo siempre me he escapado a la montaña en ese mes, soy montañero y me he escapado a Pirineo, se me ha hecho raro trabajar, pero es un orgullo estar trabajando en el Ayuntamiento para los guadalajareños. Es un orgullo y me encuentro bien adaptado ya. Suelo ser muy camaleónico, me adapto enseguida a los sitios y bueno, disfrutando. ¿Qué tal han sido esas primeras sensaciones en el primer pleno en el que participasteis en el mes de julio? Pues en el primer pleno, perfecto, estuvimos muy a gusto. Llama la atención estar en esta institución, pero bien, adaptándonos bien, con buenas sensaciones y bueno, siendo ya críticos, venimos a ser críticos, pero también venimos a dar un tiempo al nuevo gobierno, que necesita un tiempo de adaptación para que ellos puedan empezar a echar a rodar. Y bueno, siendo críticos constructivistas, pero también siendo firmes en la oposición que vamos a hacer desde Vox. ¿Habéis mantenido ya reuniones con la nueva corporación? Sí, desde el primer día Alberto quiso reunirse ya conmigo para conocer lo que te estoy diciendo, cómo iba a ser nuestra oposición. Yo le prometí que iba a ser muy constructiva por el bien de los guadalajareños y por el bien de Guadalajara, dejando a un lado las diferencias ideológicas que son grandísimas, pero sobre todo ofreciendo, lo que te he dicho, un tiempo de carencia para que pueda adaptarse, para que él pueda empezar a gobernar, sin ninguna presión de constantemente, cada semana metiendo esa presión. Y bueno, mi promesa fue esa, de darle un tiempo y de crear cosas. Yo vengo a crear cosas por los guadalajareños y a hacer una crítica constructiva. ¿Qué tal las relaciones con el resto de grupos políticos, tanto con Ciudadanos, que forma parte también del equipo de gobierno, como con el resto que estáis en la oposición? Bueno, con Ciudadanos, con peso es buena, con el alcalde es bueno, porque es muy afable en el trato, realmente es educado con Vox, ya te lo he comentado. Con Ciudadanos también es muy buena, son afables, respetuosos con Vox. No puedo decir lo mismo de todos los grupos, ya sabéis que tenemos una denuncia contra el portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, contra José Morales, pero el resto es buena, es buena. Yo a pesar que tengo una deuda con esa veleta naranja que impidió tener un gobierno de derecha en Guadalajara, pero bueno, son razones espurias que hay detrás de todo ello, de las que no viene a cuento que hable ahora, pero bueno, el trato es bueno, en lo personal es bueno, generalmente bueno, que al final es lo que vale, ¿no? Con toda la diferencia ideológica que hay, distanciamiento y mucho conflicto ideológico, pero es bueno, el trato es bueno en lo personal, excepto con José Morales, que empezó a denunciarnos públicamente como extrema derecha, a insultarnos, a faltar el respeto a esos 3.500 votantes que nos votaron en la ciudad de Guadalajara y nosotros hemos tenido que luchar porque es que hasta hay indicios de incitar al odio contra nosotros, contra mí personalmente y cargarnos todo el entorno LGTBI de Guadalajara contra nosotros y hemos tenido que poner esta denuncia para defendernos y para luchar por una limpieza democrática, que Vox venimos para eso, para hacer las cosas más limpias, más transparentes, y hemos tenido que defender nuestro derecho de libertad y de expresarnos esa pregunta donde queremos hacerla y bueno, ha sido la única mancha negra que llevamos, hemos tenido que saltar a defendernos y dejar las cosas claras, que venimos a hacer las cosas bien, limpias y transparentes y que podamos participar políticamente de una forma limpia, no como él pretende a través de las redes sociales, es la única mancha negra que llevamos. En cuanto al primer pleno, las mociones que presentasteis, una era precisamente sobre el colectivo LGTBI y en concreto la bandera que el equipo de gobierno había decidido colgar en el balcón en darles un sitio privilegiado a un colectivo que tradicionalmente viene sintiéndose bastante discriminado. Sí, nosotros lo entendemos, pero lo que no vamos a admitir es que ese balcón de Guadalajara, del Ayuntamiento de Guadalajara, sea un escaparate en el que diferentes colectivos privados puedan poner su bandera. Yo les dije que por qué no ponen la bandera de los abuelos, la bandera de los océanos, la bandera de X banderas y que no sea utilizado. Es la única crítica que hacemos, que estén las banderas institucionales. Ese balcón está hecho para colocar esas banderas institucionales y que no se use. Y hicimos un ruego en ese pleno en relación con ello. ¿Nosotros nos preocupan las víctimas? Pues claro que nos preocupan las víctimas. ¿De ideología de género? Sí, pero nosotros la primera moción que presentamos es que esa violencia de género, les dijimos, no tiene género ni condición. Y lo que queríamos era ampliar el término y ampliar las víctimas. Y nosotros, en Vox, lo llamamos violencia intrafamiliar, porque pensamos que esos abuelos, los abuelos, hay abuelos que también sufren violencia, sufren violencia. Una violencia de hombre a hombre también es violencia y no está determinado, no está determinado en la ley de violencia de género. A los niños también hay violencia, también forman parte de esas víctimas. La agresión de una mujer a una mujer también es violencia. En definitiva, la violencia no tiene género ni condición. Y en Vox pedimos que se amplíe a esas víctimas también, a esos abuelos, a esos niños, a esas mujeres maltratadas por mujeres, y se amplifique. ¿Es cierto que la mayoría de las víctimas supone de hombre a mujer? Es cierto. ¿Que hay que cuidarlo, que hay que mimarlo? Es cierto. Nosotros propusimos crear un teléfono municipal de atención a esas víctimas. Pero a todas las víctimas, que no se olviden de esas víctimas, que también hay hombres que sufren la violencia. Y hay abuelos, muchos abuelos que sufren esa violencia. Y eso vinimos a decir en esa moción, pedir esa amplificación del término y de las víctimas. No salió adelante finalmente esa emoción. La lucha de la violencia de género es algo que se lleva arrastrando mucho tiempo. Cuando se consiguió, es difícil de cambiar partidos como el Partido Socialista, que fue quien en su día la impuso a nivel nacional, pues vaya a modificarla ahora. Imagino que dabais por hecho, ¿no?, el resultado de la votación. Sí, dábamos por hecho. Sabemos que es nuestra gran lucha ideológica. Queremos hacer didáctica de ello, de decirles que hay abuelos que sufren violencia, amplificándonos. Que a la mujer hay que tener especial atención. Sí, pero sin olvidar que la ley, la Constitución, hace al hombre y a la mujer igual. Y cuando vayan a un juzgado, tienen que hacerlo de la misma manera. Ante una violencia, una agresión de hombre a mujer o mujer a hombre, ¿por qué a la mujer recibe diferente trato que el hombre? ¿Por qué? Nosotros pensamos que somos iguales ante la ley. ¿Que hay mayor casos de agresiones? Sí, y eso lo vamos a cuidar y a proteger. Porque hay que atender especialmente a la mujer, pero sin descuidar al hombre. Y sabiendo que la Constitución dice que hombre y mujer somos iguales ante la ley. Y eso tiene que prevalecer. Ahora habéis presentado, recientemente, ayer mismo, dos mociones nuevas, ya con un carácter menos ideológico y muchísimo más municipalistas. Dos mociones que no se pueden salir de Guadalajara. Vamos a hablar primero de turismo. ¿Cómo quiere Vox potenciar el turismo en la ciudad? Nosotros vamos a presentar mociones a nivel nacional, con un espíritu de esa carga de ese contexto nacional, pero muchas van a ser locales porque, en definitiva, es lo que venimos a hacer, política local. La primera que hemos presentado es la de Guadalajara misteriosa y Guadalajara mágica. Pensamos que Guadalajara tiene muchas leyendas y tiene todo un lado de misterio que hay que poner en valor. Entonces, lo que hemos pensado es que, como Guadalajara posee esas calles misteriosas, esas plazas, esas puertas de entrada mágicas que tiene, pues ponerlas en valor. ¿Y cómo las vamos a poner en valor? Creando una aplicación y potenciando rutas que mezclen lo misterioso de la ciudad con la naturaleza. Porque tienen, la gente no lo sabe, pero tenemos Martín Pescador en el río de Guadalajara, no lo saben. Y hay que bajar a visionarlo y hay que ponerlo en valor. Entonces, hemos creado un mix, un paquete mix y una idea, una idea, que es esta Guadalajara misteriosa naturaleza mágica. ¿Cómo? Pues una idea que hemos presentado es hacer una aplicación estilo Pokémon Go, en el que los ciudadanos de Guadalajara que desconocen esa Guadalajara mágica puedan conocerla y los visitantes vengan también a conocerla. Entonces, en vez de cazar Pokémon, pues cazaremos personajes de Guadalajara. Angurrino, Pepito, y ellos nos presentarán en cada enclave, en cada punto, porque solo, solo se podrá ver ese misterio, esa leyenda, cuando estemos en el enclave. Y allí cazaremos al personaje y nos dará un enigma a solucionar, una leyenda a la que leer. Y la idea es esa, potenciarlo utilizando las nuevas tecnologías. Ya ves cómo están las calles cazando Pokémon. Si ponemos al mangurrino, a Pepito y a personajes típicos de Guadalajara, contándonos leyendas de cada ubicación, de ese lavadero mágico que hay una leyenda, de ese Palacio del Infantado que hay una leyenda, de esa puerta de entrada de Guadalajara que hay una leyenda, pues va a ser maravilloso ver todos esos grupos cazando a nuestros personajes, resolviendo ese enigma y potenciando el turismo en Guadalajara, que hay que revitalizarlo y crear nuevas fórmulas. Y esa es nuestra idea. Entre otras cosas, te he hablado de la Apli, pero tenemos pensado alguna cosa más. Una vez que nos aprueben y se ha aprobado en pleno, y la Concejalía de Turismo de esta Guadalajara misteriosa, es esta naturaleza mágica, el ok, y podamos repensar esta idea que queremos que va a ser buena. No sé si habéis calculado el coste económico, la partida presupuestaria necesaria para sacarlo adelante. Pues es muy poquita. Mira, yo soy de un pueblo de Burgos, nací en un pueblo de Burgos, a los cuatro añitos vine aquí a Guadalajara, pero me sigue tirando mi tierra. Y este verano, un pueblo pequeñito de 3.000 habitantes, ha hecho esta aplicación. Ha hecho esta aplicación. Yo recojo esa idea, aparte de esta idea de mi pueblo. Y es muy barata, se ha podido hacer cargo un ayuntamiento de un pueblecito pequeñito de 3.000 habitantes. ¿Cómo no se va a poder hacer cargo a Guadalajara? Pero es que esto ocurre en más ciudades, en La Coruña, en Toledo, en Ávila. Está presente ese turismo mágico nocturno. Y tenemos que potenciarlo en Guadalajara, que hay muchos enigmas que resolver. Sobre todo de cara a la juventud, ¿no? Para que la juventud salga a la calle y se divierta de otra manera y conozca la historia también. Sí, hay que desarrollar nuevas fórmulas y estrategias de diversión y de turismo, de conocer Guadalajara. Que es que se desconoce, que es que los guadalajareños desconocen muchas de estas leyendas. Entonces hay que potenciar, y no solo a la juventud. Yo veo cazando Pokémon a gente con más añitos, y estoy seguro que nuestros personajes los van a salir a cazar, porque encima va a haber incluso un premio para el que resuelva ese enigma, o ya veremos, o un diploma de haber resuelto los enigmas que vamos a crear. Entonces, no solo al sector juvenil, al sector jóvenes. Estoy seguro que la gente mayor va a salir con su app y con su móvil, y va a salir a cazar a nuestros personajes y esos enigmas. Yo desde luego, si sale, seguramente me anime, pero me parece original cuanto menos. La otra moción pasa por cambiarle el nombre al estadio de fútbol de Pedro Escartín a Pablo Ramos. Nosotros estamos por la labor de hacer un homenaje y un agradecimiento a todos los guadalajareños, o personas que, aun no naciendo en Guadalajara, han trabajado por Guadalajara, sea en el deporte, sea en la cultura, sea en lo que sea. Entonces, la primera persona que hemos pensado, y esta idea parte de Pedro, nuestro personal, nuestra persona de confianza que tenemos en el ayuntamiento, muy vinculado al deporte, él ha sido periodista deportivo, y un día, repensando estas ideas, pues él dijo, pues hay una persona que es Pablo Ramos, que le tenemos que agradecer todo lo que ha hecho por el Deportivo Guadalajara y por el fútbol. Y yo aquí, públicamente, quiero agradecer a Pedro Sanz, nuestra persona de confianza y nuestra persona que trabaja, que nos lanzara la idea y que realmente se currara toda la emoción, porque ha sido él quien se ha puesto manos a la obra a reconocer a esta persona, y sobre todo, por repensar esta idea tan bonita, y valorar a esta persona que ha estado tan vinculada al Deportivo Guadalajara, y lo vamos a hacer, no solo con Pablo Ramos, sino con más personas. Entonces, hemos pensado que él se merece que el campo más importante que tenemos en Guadalajara, que es el Pedro Escartín, pase a denominarse Pablo Ramos. Pedro Escartín, pues como ayer decía nuestro concejal, como decía Javier Toquero, ya ha hecho su función, ya ha puesto su nombre durante mucho tiempo, y ahora hay que reconocer a los guadalajareños que han trabajado tanto tiempo, porque Pedro Escartín, pues bueno, estuvo muy poquito vinculado a Guadalajara, era un gran árbitro, hizo mucho por el deporte, por el fútbol, pero hay que reconocer a los guadalajareños el trabajo que han hecho, y por eso viene este nombre. Nosotros esperamos que en el Pleno salga adelante, porque, por ejemplo, Pesuel, la piscina Sonia Reyes, con el gobierno de Alique y Alfonso Montes como concejal, pues ya puso ese nombre a Sonia Reyes, aunque luego Eladio Román lo quitaran y pusieran el nombre de Piscina Fuente la Niña. Y el polideportivo David Santamaría, pues también fue en ese gobierno llamado así, reconociendo a David Santamaría víctima del atentado 11-M. Pues muy bien, me parece bien. Y el Jerónimo de la Morena, en la época de Briggs, pues también fue nombrado. Entonces hay antecedentes que nos tienen que decir que sí. Con todos esos antecedentes, ¿por qué nos van a decir que no? Ya veremos, en la semana que viene lo averiguaremos. En este poquito que llevamos de legislatura ha dado tiempo ya a una polémica por parte del equipo de gobierno, que son los pliegos del mercado de abastos. El grupo municipal también en la oposición, AICE, acaba de presentar unos recursos porque no está de acuerdo. No sé qué opinión tenéis vosotros respecto a esta forma de contratación en el mercado. Pues mira, la primera intervención que tuve en la Junta de Gobierno es en relación con el mercado. Yo fui la primera vez que tomo la palabra en el ayuntamiento es para pedirles, sobre todo, que repensar la idea. Que hace falta tiempo para algo tan importante como es este mercado y como es la adjudicación de toda su explotación, que repensaran la idea. Porque es importante repensar esa idea. Que copiaran ideas de otras ciudades. Por ejemplo, el mercado de San Antón, en Madrid. Hay ideas, ya está todo hecho, hay muchos mercados que se están explotando muy parecidos en la estructura, en cómo es, muy parecidos al de Guadalajara. Que el contexto no es igual Madrid que Guadalajara, sí. Pero hay muchos nexos de unión y tienen que copiar las ideas. Yo les pedí tiempo que repensaran esa idea, que investigaran cómo se hace esa gestión. Les dije que no dejaran en manos de esa empresa todo. Que hubiera una persona del ayuntamiento, un gestor, como está siendo en el Teatro Buero Vallejo, que se encargara de esa gestión, de diseñar fórmulas para hacerlo. Que ese aparcamiento fuera explotado también. Fuera explotado aparcamiento durante los días de diario, de lunes a viernes. Pero que luego de viernes a domingo fuera utilizado para actividades varias. Que dieran un uso ejemplar de ese aparcamiento, porque había concejales que en ese aparcamiento y aledaños estaban aparcando, utilizando su placa de concejal. Buxa ha venido a pedir transparencia, ejemplaridad, y hemos pedido que no se utilice. Y sabemos que se sigue utilizando. El anterior equipo de gobierno lo utilizó, hubo concejales que utilizaban, con su plaquita. Venían y lo utilizaban. Yo les pedí, les rogué, por favor, ser ejemplares. Yo, por ejemplo, lo primero que he hecho es alquilar una plaza de garaje debajo del ayuntamiento. Y hay que ser ejemplares. No podemos quitar ese espacio a los guadalajareños que están pagando por ello. El actual equipo de gobierno, pues sabemos y hemos recibido denuncias de personas aledañas al mercado que siguen utilizando. Hay concejales que siguen utilizando. Entonces, hemos pedido ejemplaridad para que las personas que van a comprar a ese mercado lo tengan fácil y dispongan de esas platas de aparcamiento. Y les pedimos que pongan un microbus para que entren ahí las personas mayores y puedan hacerlo. Facilidades. Y que tengan ideas innovadoras. Yo todo esto ya lo pedí en el primer consejo de gobierno, en la primera junta de gobierno. Finalmente ha quedado en otra cosa. Claro, claro. Un proceso de manial a una sola empresa durante 20 años. Continuidad de lo que quería Antonio Román. Quería continuidad. Y les estamos insistiendo desde grupos municipales Vox. Lo ha pedido, lo estamos pidiendo. Te plasmo algunas ideas de las que solicite ejemplaridad, uso de ese aparcamiento, potenciar las compras. Muchas más ideas que propuse donde tenía que proponer, que era en esa junta de gobierno. Y en sus manos está el gobierno de Alberto. Pues yo la verdad es que veo que nos escucha. Que escuchó las ideas incluso. Yo vi cómo cogía el boli y las anotaba. Pero queremos que no solo se nos escuche, sino que también nos tengan en cuenta. Y formemos parte de las decisiones importantes. No hemos venido aquí solamente a levantar la mano sí o no. O incluso ni a eso. Sino a que nos tengan en cuenta. Y eso es lo que pedimos desde el Grupo Municipal de Vox. Estamos a las puertas de las ferias. Antonio, ¿hay ganas? Hombre, hombre. Yo fíjate, yo he sido peñista. ¿En qué peña? Agapitos. Agapitos, sí. Yo he sido peñista. Estos últimos años salía con el cruz al Carreño. Nos íbamos los tres o cuatro días. Y unos años he estado sin estar en las ferias. Porque aprovechábamos y nos íbamos a Pirineos. Salíamos estos. Pero este año vuelvo a retomar las ferias con mucha ilusión. De mi época de peñista y de disfrutar de Guadalajara. Porque se pone muy bonita Guadalajara con esas plazas, con tantas verbenas. Se pone bonita. Entonces estoy muy ilusionado en volver a recoger después de unos años que no he estado en las ferias porque salía con mi querido cruz al Carreño a hacer montaña. Pero estoy ilusionado en volver a participar y además de una parte muy activa y muy protagonista porque nos toca formar parte y estar en todos esos actos. Muy ilusionado. El programa de fiestas muy similar. Ya estaba prácticamente todo contratado. ¿Confiáis en que para el año que viene cambien algunas cosas? Sí, ojalá. ¿O creéis que quizá este modelo de ferias es el que os gusta? No, no nos gusta este modelo de ferias. Creemos que Alberto y todo su equipo PSOE Ciudadanos, que conviene ahora en la ciudad, creemos que ha sido continuista porque tenía que serlo. Estaba claro que todo estaba ya acordado, los tiempos. Y va a ser, es muy continuista. Nosotros seremos críticos dentro de un año, cuando él haya tenido el debido tiempo para organizar su modelo de ferias. Y creemos que es un año. Aquí le vamos a dar, en este sentido, un año de carencia para que él pueda diseñar. ¿Nosotros estamos en contra de este modelo de ferias? Pues en muchas cosas. Ya sabéis que queremos los conciertos en el Pedro Escartín. Queremos, nos gustaría muchísimo que los encierros saliesen desde el ayuntamiento. Estuviesen allí y subieran la calle Mayor para en Santo Domingo enfilar a la Plaza de Toros. Nos gustaría y lo propondremos, quizá en una moción, que los encierros, os lo adelanto aquí, que los encierros corran por toda la calle Mayor saliendo desde el ayuntamiento de Guadalajara, porque potenciaría muchas cosas a la ciudad de Guadalajara. Y es una demanda de muchas personas que el encierro de Guadalajara rule por toda la calle Mayor para en Santo Domingo enfilar allí. Cambiaríamos muchas cosas, pero sí que haríamos un diálogo entre todas las partes, una mesa, para negociar, si queremos, las peñas dentro del núcleo urbano. Las peñas, cada una en una plaza y separada. Las peñas en un recinto ferial. El recinto ferial incorporado a la ciudad. ¿Cómo va a ser el modelo de ferias de noche y el modelo de ferias de día? Esto, tomaremos las decisiones si formamos parte de ese gobierno o estamos gobernando. Aún sin gobernar de lo de la oposición, vamos a proponerlas dentro de un año. Pero hay que dialogarlo y tener en cuenta todas las partes. Muy bien, Antonio. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos y por haber venido a nuestro plato. A vosotros. Es un deber estar aquí.